El operativo de la Cruz Roja tras la recuperación del cuerpo de Marialis siguió este lunes con la extracción del personal que trabajó desde el martes de la semana pasada, primero en la búsqueda y luego en la extracción. 12 miembros de la Benemérita fueron trasladados desde Base Crestones hasta la Plaza de Deportes de San Gerardo en Rivas con el uso de este helicóptero, las imágenes corresponden al momento del arribo, pero también dos piezas importantes en toda esta operación fueron trasladados en la aeronave como son Rosco y Moscú, dos perros entrenados que participaron en todo este proceso. Así culminó uno de los operativos más complejos de los últimos tiempos en esta parte del país. Un perdón. Un perdón. ¿Quéija el ¿Quéija el Gracias por ver el video